Tú escuchas, Candelazos Trabillantes En tierra del Amazonas, pegada con el Brasil En tierra del Amazonas, pegada con el Brasil Ocho ríos que se amontonan, ahora lo voy a decir Ocho ríos que se amontonan, ahora lo voy a decir Tú escuchas, Candelazos Trabillantes Cuarito, Pocaicora, Amonare y Yasejiu Cuarito, Pocaicora, Amonare y Yasejiu Tú escuchas, Candelazos Tropicales Mayaguarilio Guerrero, nacido en el Caquetá Mayaguarilio Guerrero, nacido en el Caquetá Cachuira que traicionero, Atacuari no es mucho más Cachuira que traicionero, Atacuari no es mucho más Mayaguarilio, Cachuira, Atacuari y Yamaniu Cuarito, Pocaicora, Amonare y Yasejiu Cuarito, Pocaicora, Amonare y Yasejiu Amonare y Yasejiu